¡Hola genios! Hoy vamos a abrir otra de las cajas de suscripción de Yume Twins. Esta creo que es la del mes de octubre. Y como veis han cambiado el diseño de la caja y esta es mucho más bonita para mi gusto. Ya sabéis que por un precio podéis adquirir estas cajas en la web de Yume Twins que os dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Esta vez veo que no trae revista. Y en su lugar viene esta tarjeta de presentación. En la caja también viene este peluche. Es un perrito y aquí en la etiqueta viene un perro y un gatito. Así que supongo que también habrá gatos peluches. Como veis es redondito, es regordete, está blandito. No sé, ¿qué os parece? A mí como peluche no me va mucho. Otra de las cosas que vienen es este collar de tela. Es para colgar el teléfono o tarjetas de acreditación y cosas de esas. Se atan ahí en los ganchitos y después nos ponemos el collar y listo. Os lo enseño un poco más de cerca para que veáis los dibujos que trae. También tenemos este peluche de gato. Tiene cara de mosqueo y es súper gordo inflón. Y esto es un monedero. Tiene ese cordón morado que se hace más largo y lo podemos usar de bolso. El cordón se puede quitar y poner fácilmente y si lo quitamos lo podemos usar de monedero. Si ponemos el cordón lo podemos usar de bolso. Y mirad por dentro como es, es súper aculchado, está genial. Es súper gordito. Tiene ahí un cascabel que suena. Y por aquí tenemos un squeezy. Ya sabéis que los squeezy son muñecos blanditos que sirven para desestresarse o para hacer ejercicio con las manos. Como veis es un donut o dona de Hello Kitty disfrazada de calabaza de Halloween. Si lo apretamos tarda bastante en volver a su forma. A mí me encantan los squeezy así, que al apretarlos tardan bastante. Esto otro es un bloc de notas de My Melody. Mirad que hojitas más bonitas tiene para apuntar cosas. Luego estas hojas se pueden arrancar, pero no son como los posis, que los posis tienen pegamento. Estas no tienen pegamento. Y por último trae esto de aquí, que no sé lo que es. Ah, mirad, parece que... Bueno, no, parece no. Es una funda de almohada. Creo que es de tela de raso y es como esas batas que se ponen las japonesas. ¿Cómo se llaman? ¿Kimonos? Por este lado trae este dibujo, que debe de ser de alguna serie anime, no sé cuál es. Seguro que vosotros sabéis cuál es. Y por la parte de atrás tiene rayas o franjas. Bueno, pues no está mal, pero me faltan las sábanas. Si queréis más información, meteros en la web de Yume Twins, suscribiros a mi canal si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!